No, no la te vas a dar a morir No, no la te vas a dar a morir No, no la te vas a dar a morir A todo, ¿no? A todo Chai, damé, damé, damé Arriba, arriba, arriba Antes de eso Lui, lui, lui 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 abgegune En el final Vamos a ir, cuidado... Olvio de no abrir nada, ¡cállamos! parece que no bing player se fue yo? si por eso que lo venimos a jumpar se me vengono a la derecha, intento de bingar ya hay 30 no continuo andiamo ora da prima che si provengono no son si spuglia qua davanti miniamoci a fianco con le build in mano il punto stitona siamo un po qua sotto sono pure 80 il coglione vieni da me che mi sono boxato in ferro ciampano ciampano non credo la play fatto a nidro si è messo la sotto andiamo al medaglione io non capisco dov'è tu stai safe on non capisco io no andiamo vedando la dietro avrai il cheat sul dmr si ma adesso sono sempre fanno 100 con il dmr per la cuscia si qua non piccarli fuori avanti a sud ovest sono i medaglioni un attacchi da sotto stiamo notando la sorta come attiva della cuscia vabbè dalla sinistra per forza nitro sinistra e entriamo guardate attenti a pensare al medaglione e basto non è mentre rodiamo full build eh lo so noi siamo qua è voluta ora fai ora ora stanno guardando altri all'azza la gara noi no no che ottimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿itation las hace aussi! ¡P Verm knee les Rashadentes! ¡Suscríbete al canal! Nunca, la gente está ahí Me gusta de la full build antes de luego No, colpa pequeña ¿Cuánto hay? 130 ¿Tiene pronto el pecado? ¿Qué? ¿La línea de poca de mano? ¿Ces? Si se 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 se, se 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 si se, se se se. Está bien. Estáis esténllo con el gato ya. Sí se no puedo. No puedo. Acabado, acabado. ¡Vai! ¡Vai su, su, su! ¡Pero de 60 de perro e basta! ¿Tengo de 70 de golpe? ¡Ah, yo no! ¡Vai a ver el flash! ¡Vai a ver! ¡No voy a ver elazo! ¡Vai a verlo! ¡Vai a verlo! ¡Vai a verlo! ¡Vai a verlo! ¡Uno, fuera in safe! ¡Vai a verlo! ¡Vai a verlo! ¡Vai a verlo! ¡Vai, vengelo a verlo! casi terminado el build, ahora solo la legna hay otro matón fuera uno allá unimos, unimos un poco no nos pueden caer aquí, aquí, tranca esto, tranca no, viste está dentro de ti no sé de ver chill, chill, chill pronto ok, está tú, stop vamos a ir a te 1 muerto, un otro no no no, no no, estamos aquí en su 2-2 no, no, no sí, sí, sí attento muerto vamos a ir la bomba a mí pariós va, vale va a clicked pariós ahhh gota me no, liberta